Damos la cordial bienvenida al asambleísta independiente Jaime Guevara, con quien analizaremos el proyecto de ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, mi estimada Anaís, un atento saludo a los amigos que siguen Gama Noticias en este momento de la mañana, así, listo como para compartir las opiniones que usted crea prudente, mi estimada Anaís. Asambleísta, y precisamente ha sido el presidente de la República, Daniel Novoacín, quien ha enviado esta nueva ley para que las empresas privadas aumenten la generación de energía en medio de estos apagones, en medio de esta crisis de electricidad. Un poco para ponernos en contexto, ya hay una ley de competitividad acá en el país con respecto a la generación de electricidad, de energía. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con esta nueva ley que ha enviado el presidente? Ustedes recordarán, Anaís, y a los amigos del país, el presidente vio una ley no más apagones, eso ingresó a finales del año, se le aprobó en enero. Y ahí, ¿qué es lo que tenía? Un estímulo importante para que el sector privado también pueda colaborar con el Estado mediante la generación de energía para abastecer la falta de lo que tenemos en este momento de los megavatios que está faltando. Entonces, ¿qué es lo que acontece en este momento? La ley no se le ha aplicado, no se le ha evaluado, vamos ocho meses y nos envía otra ley nueva, en la que lo que busca es que ese horizonte, que hasta los 10 megavatios que puedan tener, se pueda pasar a 100. ¿Y por qué? Porque básicamente el déficit de energía que tiene el país se habla de 1.200 megavatios, ¿y eso qué significa? Que solito el Estado no va a poder hacerlo. Ellos necesitarían más o menos unos 17 mil millones de dólares, y eso imposible que tengamos en este momento. Es una nueva normativa, entonces, ¿no es una reforma allá a la ley? Es una nueva normativa que el artículo 52 lo que busca es pasar de los 10 megavatios, pasar a 100. ¿Y qué es lo que están buscando? Que haya energía eólica, hídrica, lo que significa también energía térmica, y también la que es la convencional, en este caso la hídrica, para que puedan tener un espacio de competitividad. En realidad, aquí siempre va a haber el ente rector, que es el Ministerio de Electricidad, a través de Energía y Minas también, quienes van a tener siempre el espacio de decirles, hay reglas claras. Porque el país, ¿quién va a venir a invertir en este momento? Entonces, como tal, ¿qué yo debo decirle a Anaís? Vemos que en el sentimiento de las y los compañeros asamblistas, vemos que hay una buena percep para poderle apoyar. No se olvide también que ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Porque debía decir cuál es el camino para poderlo hacer, eso ya se lo cuenta debidamente establecido. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? La Asamblea tiene 30 días para poderse pronunciar, ya ha ingresado, y en este momento, ¿qué es lo que tenemos? 30 días para que el plazo está corriendo, y ahí, ¿qué es lo que debería hacer el Presidente de la República? Simplemente caminar y caminar rápido. Y esto es una esposa del otro mundo. Veamos Colombia, veamos Perú. Ellos han preparado proyectos grandes, sea fotovoltaicos, eólicos, ¿y qué han hecho? Han presentado a la CAF, a los multilaterales, para decir, oigan, no queremos quedarnos con apagones como está ahora el Ecuador. Y eso sí le va a financiar a los multilaterales. No se olvide que es un negocio importantísimo. Entonces, en esa perspectiva, nosotros estaremos prestos como para poderle apoyar al Presidente. Y, en definitiva, sí creo que aquí se equivocaron, y de largo, aparte de aquello, nunca hubo mantenimiento. Ni los anteriores gobiernos, ni el actual gobierno, no ha habido mantenimiento de redes, de subestaciones, y ha hecho que las cosas se vayan caotizando mucho más. Y usted verá que el país está teniendo, ya no solamente no hay agua, no hay luz, no hay trabajo, no hay justicia, y tampoco hay seguridad. O sea, casi hemos acogido todas las plagas en conjunto. Y es el momento en que podamos retomar todo ese trabajo efectivo, y la Asamblea debe ser parte de las soluciones. Así estemos en los últimos momentos para poder concluir un requerimiento que necesitan los hombres y mujeres del país. Últimos momentos, pero todavía son seis meses que le quedan, y es de arduo trabajo en medio de todo lo que estamos enfrentando acá en el país. Asambleísta. Recordemos que, bueno, con esta ley de competitividad, según lo que ha dicho el presidente, es que la Asamblea no vio mejor opción que ponerle un techo de los 10 megavatios a la generación de energía en el sector privado. ¿Por qué en ese momento se hizo ese debate solo con ese techo? A ver, yo debo recordar al país, y a usted en particular, que vino la propuesta en esos términos, que decía para que no salga del control del monopolio que tiene el Estado. Y está demostrado que el Estado no puede controlar todo. Entonces, en esa perspectiva, hoy ya se dice que suban a 100, porque ahí ya es más o menos importante, y las personas del sector privado, sea del extranjero o sea del Ecuador, tengan las reglas para poder invertir y ser parte de las soluciones. Porque usted verá en este momento, ¿quién tiene más de 100 megavatios para poder atender la demanda que hace falta en el país? Entonces, en esa posibilidad, nosotros le dimos el apoyo al gobierno, excepto para la ley que significaba subir el impuesto a la renta, a los tres puntos, eso no. Lo demás se sigue pasando, y yo le debo señalar que el sector a los cuales representamos nosotros como independientes, estaremos prestos, porque en definitiva, aquí no hay que ver bandera política. Y en este último tramo, el país necesita ya no tener más apagones. ¿Cuánto se estará evaluando? Se habla de más o menos unos 94 o 96 millones de dólares por día que se está perdiendo, y usted verá que eso es bastante plata. Y en esa posibilidad, aquí lo que nosotros decimos, vamos a echar una mano, porque eso es lo que nos corresponde a los y las ecuatorianas, y mucho más, los que estamos en la Asamblea, porque son las leyes de dónde van a salir, y aquí se va a dar una muestra, que es que no es que tenemos antagonismo con el presidente, nosotros hemos estado siempre presos para echar una mano de dónde viniera, si es del Ejecutivo o cualquier otro sector, lo que le haga bien al país, hay que apoyarla, mi querida Anaís. ¿Y son suficientes estos 100 megavatios que se está planteando ahora en esta nueva normativa asambleísta? A ver, debemos indicar que al haber un abanico mucho más amplio en provincias importantes, especialmente de la costa y de la sierra ecuatoriana, porque no todos tienen las mismas condiciones, o sea, aquí hay que estar absolutamente claros, lo que se busca es que se abra el abanico para que provincias que tienen las bondades eólicas, llamemos tema de viento, que tiene Loja, el tema que tiene también Cotopaxi, ellos tienen bastante espacio de poder generar tema de energía a través del aire, entonces, esas provincias no es que ya están en este momento improvisando, ya tienen espacios como para poder salir, y si tenemos, haciendo una minga, varios sectores, en este caso, gente inversionista privada, tanto del país o de fuera del país, para hacer este ejercicio, le aseguro que sí podemos hacer un espacio de que podamos comercializar a través de las operadoras, en este caso, las distintas empresas eléctricas del país, porque hoy realmente no podemos decir que la cosa está mejor, y en esa perspectiva, debemos con buenos ojos, porque no significa poner en una sola canasta toda la inversión que necesita un sector privado, y esto, ¿qué él va a permitir? Luego de un plazo prudente, dice, señores, yo ya he recuperado mi inversión, y le deja al Estado ecuatoriano para que pueda administrar, pero lo fundamental acá es que el Estado no puede estar hecho monopolio del tema eléctrico, porque al final, usted recordará, hubo el informe a la nación del señor presidente, y no se lo aprobó, ¿y sabes por qué no se lo aprobó? Porque tenía un cumplimiento muy bajo, no pasaba del 10 al 15%, y aparte que los señores ministros ni llegaron, Entonces, da muestras que aquí no es solamente falta de plata, aquí es falta de gestión de varios de los ministros de las distintas carteras de Estado, pero hoy llega un momento en que ya tiene que dársele esta solución, y yo estoy convencido de que la Asamblea, en este último tramo, Henry Kronfe, mañana va a renunciar, es lo que nos dicen, ahí le corresponde asumir a Viviana Veloz, y también se habla de que en el caso de devolver la reciprocidad para la gobernabilidad interna, se habla de que estaría uno de los señores asambleístas de los socialcristianos para que ocupe la primera vicepresidencia, eso es lo que se habla atrás pasillos todos estos días, y esperamos que la Asamblea siga cumpliendo su rol importante, y sobre todo darles noticias importantes al país, para que los inversionistas puedan ver una tierra importante en nuestro país. ¿Y cómo usted ve este escenario asambleísta? ¿RC y PSC están contrarios al Ejecutivo? Eso es sin duda algo visto. ¿Cómo usted ve que se podría apoyar a esta normativa del Ejecutivo en la Asamblea? Bueno, yo debo señalar que es cuestión de ir conversando, porque al final yo veo que son más afectos los señores socialcristianos, he visto que ellos están mucho más afectos a poder establecer un apoyo, he escuchado de la otra bancada de ERC, lo que han dicho, déjenos revisar bien, pero si revisar bien significa que se lo haga dentro de plazos, no se olvide que nosotros no podemos pasar de los 30 días que nos señala la ley, y en esa posibilidad yo creo que aquí no hace falta antagonismo, yo creo que aquí hace falta los votos necesarios, porque también deberá quedar claro, no será solamente de la ley, sino quien le aplica y le ejecuta la ley. No se olviden ahí que tuvimos esta ley, pero no pasó absolutamente nada. Entonces, hay que decir, llegue la ley, se la cumpla, se la ejecute, y se la evalúe para que estos temas que estamos aconteciendo en el país no vuelvan a repetir, porque dicen a los 60 años, pero esto es cíclico, o sea, no es que aquí viene de la noche a la mañana, cada cierta periodicidad, usted averigüe a todos los que hacen el tema de conservación, que han dicho, vea, cíclicamente el Ecuador está volviendo a esos espacios, y hay que prepararse, eso es fundamentalmente, y hoy tenemos muchas más herramientas modernas, tienen inteligencia artificial, para medio predecir lo que va a pasar. Esto, fundamentalmente, mi estimada Anaís. ¿En qué tiempo se podría ver los resultados si se llega a aprobar esta ley? Yo le diría que esto debe ser inmediato, porque el país no puede esperar más. ¿Esto qué significa? En los 30 días que da la ley, le va a aprobar la Asamblea Nacional, tiene que pasar al Ejecutivo para su sanción, y esto qué permitirá hacer ahí. ¿Qué permitirá hacer? Ellos dirán cuál de los temas importantes deberíamos desarrollar para que ellos puedan ya hacer la inversión. ¿Y qué es lo que le toca hacer al Ejecutivo? Toda la reglamentación interna, a través de los ministerios correspondientes, pero eso no debe demorarse. Y esto ya le corresponde a ser un ejercicio muy dinámico, y yo creería que, lamentablemente, como estamos en una ya pre-campaña electoral, yo diría que casi terminando el proceso de pre-campaña y la campaña, ya pudiera tenerse gente interesada en querer invertir en el Ecuador, con reglas muy claras, esto lo va a solucionar de manera definitiva este gran problema que tiene el Ecuador. Y otra de las medidas también que ha mencionado el presidente en estos últimos días es la decisión de trasladar la sede de la Corporación Eléctrica de Ecuador, Celed, de Cuenca a Quito. Ha sido también vista con buenos ojos por algunos analistas. Yo diría que todo lo que vaya para mejorar el aparataje de administración del Estado, no se olvide que Celed y todas las eléctricas también tienen un mal precedente. Tenemos sindicatos, no todos, tienen sueldos dorados y los más beneficientes son los que tienen el espacio de un descontrol. Pero si esto permite tener más control en la capital, y no es que queramos ser centralistas, pero nos agrega o no, la capital de los ecuatorianos es Quito y aquí debe tener mayor posibilidad de control y en donde se generan los megavatios, la electricidad, sea en donde pueda haber solamente controles. Le diría que le va a fortalecer mucho más y importante, hay que estar claro, la dinámica de tener acá en Quito, se necesita reactivación económica y de alguna forma usted verá que el mayor aparataje burocrático del Estado, no de ahora, de toda la vida, ha estado siempre acá, y se le ve con buen espacio que le diga van a trasladarlo de Cuenca hacia lo que significa la capital. Esperemos que los amigos cuencanos no se vayan a resentir, no, pero esas son medidas administrativas y hay que hacer y generar cambios por el bien del país. Por el bien del país. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos en este espacio, siempre a las órdenes. Muchas gracias a usted, al país, y también un saludo fraterno a mi querida provincia de Pastaza. Agradecemos al asambleísta independiente Jaime Guevara.